El Monumento a Mis Espaldas sirve para rendir homenaje a Fray Hodoko Rike. Cuando Fray Hodoko llegó a Quito en 1534, primero fundó el Convento Máximo de la Conversión de San Pablo, luego sembró el trigo y la cebada, más tarde montó la primera cervecería de Quito, y por último inauguró la primera escuela de artes y oficios, conocida como la Escuela Quiteña. Luis Mideros fue el encargado de esculpir este monumento. Además, al mismo tiempo talió la Puerta de la Circassiana. Fue inaugurada el 9 de agosto de 1932. Lastimosamente la escultura fue vandalizada, por lo que la cambiaron por una de similares características. La gran y única diferencia es el capuchón que cubre el rostro del fraile. Quito está lleno de varios secretos e historias, que poco a poco iremos descubriendo. Acompáñanos en nuestras siguientes historias.